Bueno, ayer la Cámara de Comercio ha estado haciendo su convención e hicieron un reconocimiento a este programa que nos tomó por sorpresa allí, pero Kimberly, ven para acá. Ah, presento el video, presento la historia de lo que pasó y después presentamos el... Muy bien, muy bien. Dicen que todo gran sueño comienza con un soñador y Ferdinand Pérez ha sido la mente maestra de este proyecto que comenzó hace más de una década con la intención de ayudar y buscar respuestas a los temas que aquejan al país. Como comunicador, ha logrado impactar a miles de personas con su humildad, verticalidad y transparencia. Por eso y más... Vamos a reconocer a Ferdinand Pérez como comunicador del año. La Cámara de Comercio reconoció la gesta, labor y trayectoria de nuestro jugador más valioso. Ferdinand no sabe el ejemplo, el ejemplo que está dando para todo Puerto Rico, ayudando con transparencia y dando un ejemplo que yo quisiera que mis hijos en el día de mañana vieran cuando se paren a una persona enfrentando adversidad con un corazón lleno de valentía y con todo el empeño que él puede para seguir progresando. Y las lágrimas no se hicieron esperar. Qué varias gracias a Cameron por sus palabras. La verdad que... Acuérdate que yo estoy hecho un llorón ahora. Esto me inspira a mí, a todo nuestro equipo de trabajo, a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta el presente y sobre todo luchar para que Puerto Rico eche para adelante. Enhorabuena, Ferdinand. Felicidades. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! Muchas felicitaciones. Gracias. Lo comparto con todos ustedes. Ustedes son parte de esto. Silmaris, Margarita, ¿quién más? Carlitos, todo el equipo. Y sobre todo con ustedes, con nuestro público que todos los días...